¿Cuál es Aguinardo? Mi sobrina y me quedaba dinero para las ayacas. Dime, ¿este año podemos hacer ayacas? Yo creo que no. Eso no alcanza para nada. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tratar de comprar carne y tratar de subsistir. Que eso lo deberían de haber pagado todos, porque así uno no ve nada. Las personas hoy haciendo cola para cobrar unas utilidades que no alcanzan para absolutamente nada. Unas utilidades de hambre, unas utilidades que si acaso en la mejor de las circunstancias alcanzarán para 5 kilos de carne. Para cualquier cosa menos para lo que se hacía antes con las utilidades en Venezuela. Las personas en Venezuela acostumbraban siempre en diciembre a pintar su casa, a dar la inicial para un carro, inclusive iniciar hasta para un apartamento y podían con eso ir mejorando, progresando, a través del mejoramiento progresivo de su calidad de vida. Hoy en Venezuela las utilidades son un chiste, porque estamos hoy pagando las consecuencias de un modelo fracasado. Venezuela merece tener salarios que realmente le den a las personas la posibilidad de progresar, no salarios que los condenan a seguir en la miseria. ¡Suscríbete al canal!